Diríjase al juzgado, retírense, por favor, retírense. ¿Tanto miedo tenés? No, es un vicio que fui adquiriendo con el contacto con los humanos. Uy, sos tan frico, modo mío. Bueno, déjame hacer esto. ¿Me veo bien? Yo te doy. Te doy ánimo, fuerza, ¿eh? Vos podés, claro. ¡Ahí está Azul! Necesitamos hablar con vos, Azul. Necesitamos saber qué es lo que está pasando. Señores, señores, silencio, por favor. ¿Por qué los policías? Necesitamos saber, por favor. No, 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 no. A ver, silencio, ¿me escuchan? Silencio. Los sentí acá para contarles algo. Vine a hablarles de Justo García Iturbe. Silencio, silencio. No dejen hablar. Necesitamos saber qué es lo que está pasando. ¿Copal, te dije G-O-T-A-L-E, como suena? No, pero... Ah, pero es un gil importante este pibe. ¿Vieron? Yo les dije que no era una buena idea. Bueno, hubiera sido vos, ¿no? No, yo no me llevo muy bien con las cámaras. ¿Dónde está el resto de la gente? Las mujeres están organizando algo. Azul fue a hablar con la prensa. A ver, este lugar era mío. Lo compré para derrumbarlo y construir algo, pero no pude. Porque se llenó de jóvenes artistas. Franco es artista. Saca fotos. ¿Qué va a sacar fotos? El negro chorizo. Este la chorea. Siempre con mucho amor. Siempre. Acá se está gestando un movimiento similar al movimiento Kupa en Berlín. Todos artistas. Escritores, pintores, músicos, fotógrafos, cineastas, diseñadores que fueron convirtiendo este lugar en un centro cultural. Jóvenes dispuestos a hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces comprendí que no podía derribarlo. Y que además podía convertirse en una atracción turística para el mundo. Mi madre, sin autorización, claro, le vendió este lugar al empresario García Iturbe. Este quiere derrumbarlo y plantar tabaco en el lugar. No sé, supongo que quiere desalojar la vida para instalar la muerte. De eso estamos hablando. Pero nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Por favor, la policía. ¿Por qué nos cuentan así? ¿Vos estás al frente de toda esta movida? ¿Yo? Sí. No, no, no. Yo soy una más. El líder de esta movida cultural, la mente brillante y creativa, es el hijo de García Iturbe. ¿Quién es? Ay, pero ¿quién es? Ah, güey. Te puse el moño, Cheto. Queremos saber, por favor. ¿Qué tal? Creo que hay que replegarse. No tiene sentido. ¿Cuándo me viste replegarme a mí? ¿No me conocés? ¿La vieron? ¿La vieron azul? Sí, la estamos viendo. Ah, bueno. Esta flaca no pierde la chance. ¿Saben por qué es esto, no? Por publicidad. Ella es así, ventajera. Es crack esta mina. Mirá cómo habla. Aún no te llevo al tanque, así que no opines. Deciles cómo es ella. Dale, deciles. Hay que salir a apoyarla y no seas tan resentida. Te hago empanada. Bueno, tranquilos, chicos. ¿Y Tomás? Duerme. Está con tu mamá. El juez tiene que parar esto. Háselo. No me importa cómo. Vamos a hablar con todo eso. Gopal. ¿Qué? ¿Gopal? Azul, muéstranos vos lo que hay adentro. Buenísimo. Dame la cámara. Gopal. 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 Bueno, ahora van a ver los artistas que hay adentro. Los quiero artistas. Dale. Dale, vamos a crear. Dale, apúrense y vamos. Dale.